¡Suscríbete al canal! ¿Me desganezco? Hago... Flunky-lunky... No existo... No, no, no existo. ¡Ah! No, eso simplemente son ejemplos de mierda. Es verdad, añadió un video-yogo que para nada, para nada nos vamos a jugar con los dientes. No conocen nadie. Se llama... Assassin's Creed Valhalla. Es un juego indie. No lo conocen mucha gente, yo no lo entiendo. Pero haremos el amago. De... Completarlo. ¿Pero te quieres callar? Sí. ¡Suscríbete al canto! ¡Àdete que érgagaseste! ¡Suscríbete al Kife! ¡Eres libre! ¡Vuelve con tu madre! Uno aquí No, pero al final es lo que dije Siempre que queréis Que un juego salga Podéis cometer un juego Totalmente distinto O meter un juego que ya esté en lista Porque las posibilidades Aumentan No se va a jugar más veces Simplemente Es que Hay más posibilidades De que salga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo solo quiero mi dinero Vamos Yo no estoy Yo Bastante bien Bastante bien Pinchos Hoy no te voy a engañar Un poco cansado Pero Pero guachi Que guachi Veo que tus hijos han vuelto contigo Y los bandidos No volverán a molestarte La granja es tuya Si aún la quieres Lo hada sea Atenea Mis hijos están sanos y salvos Gracias, mis dios ¡No! ¡No bouffincos! ¡No! 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 ¿Sigamos robando? Pasa lo que pasa Luego el cabrón Manda dentro de unas Aproximadamente dos horas Un mensaje Diciendo, ahora sí, buenas noches O sea, nos abandona Porque quiere Venga, anda, descanso a ti Pasa buena noche Terrible, total, eh O sea, no nos quiere Bueno, nos quiere Querernos nos quiere Pero tiene prioridades Y no somos nosotros Es broma Es bromi, eh Es bromi ¿Puedo robar en tu puta jeta Y no me vas a decir nada? Ah, no, pues sí Sí, sí, sí Que me lo está diciendo Sí Sí, un momento Ya, exactamente por eso Es por lo que he hecho Ahora sí, dime Ahora sí, dime Eso es A este líder Lo mueve el egoísmo Y la codicia Y la codicia Así de sencillo Pues no es un buen líder Exacto Y si eliminamos ¡Hala, pues toma por culo de aquí! Venga, tío Anda, descansa ¡No! Ya, ya no te junto Ajunto Ajunto Es ajunto Ajunto Contra peor se diga mejor Adjunto este archivo Para nada malicioso No tengo ni idea No hacemos más que talar árboles Y matar animales para Mitilene En breve ya no nos quedará nada Solucionaré el problema en Mitilene por vosotros Cuando hayas acabado Enviaré la recompensa a tu barbo Debería buscar al líder en su casa En el fuerte Y en el templo Plunky Que muerte ¡Esta es la caja! Cosa que pasa No estoy Si estoy No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy ¿Cuál era? ¿Era este? Sí Era este ¡Hala! Toda por culo Ay, te lo juro La habilidad más puto rota del juego Es que no es ni medio normal Es que Pero Y lo que me está sirviendo Para Para no perder el tiempo No os hacéis a la idea No, sí Porque lo estáis viendo Pero Se entiende Como que tengo que robar eso No te preocupes Yo te lo robo Yo te lo robo Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh, no Aprovecha que también Hola, buenas ¿Quién ahí? Yo Coño Pero si me has visto Vale Ahora vamos a A ir A la misión De De lo de los animales Legendarios Porque creo Que con esa Misión Las hijas Tartar Misteriosamente Me van a querer Me van a Jamar Mucho Y eso Me agrade Hola ¿Para por culo? Interesante ¡Gafne! 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 Las hijas de Artemisa Están donde me dijo Briz La cueva en que guarda La llave Debe estar cerca Veo que me has traído Un regalo Ya están todas Sí Pero tu prueba Aún no ha terminado ¿A qué te refieres? Has demostrado a Artemisa Que eres una gran cazadora Pero debes derrotar A otra bestia A un animal Que no es una simple presa Reúnete conmigo Y mis hermanas En el acantilado Con vistas a la aldea Para conocer Tu última prueba ¿A qué viene Tanto misterio? Me parece Más divertido Así Ok Ok Bueno gente Más divertido Ahora si Hostia el de Artemisa Para Para cosas de Tal Cuidado Cuidado Vale Vale Como ordenan nuestras leyes Y la propia Artemisa Ha llegado el momento De mi prueba Por eso os presento A Cassandra Debería preocuparme o emocionarme Diría que las dos cosas por si acaso Déjate ya de misterios Dime la verdad Con cada generación Artemisa envía a sus mensajeras A la naturaleza Para sus hijas Estas criaturas representan La presencia de un contendiente Digno de ser un líder ¿Un líder? ¿De qué estás hablando? Derrótame en un combate a muerte Y conviértete en líder De las hijas de Artemisa Si te niegas Dejarás de existir para nosotras Igual que antes ¿Líder? Así es Si me matas Las hijas de Artemisa Serán tus aliadas Los dioses Nos han juntado Para vivir este momento Decidas lo que decidas No hay marcha atrás ¿Cómo negarme al deseo De los dioses? Artemisa Mi destino Está en tus manos Por favor Cuídate mis hermanas A pesar de nuestras diferencias Debo saber que están a salvo No sé si estaré a la altura De tu legado Pero lo intentaré Que Artemisa Guíe tus pasos ¡No! Hostia, pobre Me acabo de perder Todo el discurso Ya me jodería Hostia, puta Carne de lobo a la vista Buenos músculos Mucho alimento Para la manada Como nueva líder Los lobos se someten A mi voluntad No eres Dijeron que la nueva líder Era portadora De un águila Sí Maté a Dafne En combate ritual Vuestra vida Y vuestras bestias Me pertenecen Ah ¿Cómo podemos ayudarte? Soy amiga de Brice Y Ligeia ¿Ligeia? ¿Quién se la va a comer Esta semana? El pavo reptante Tenéis el disco Que abre la guarida De la criatura En Lesbos Lo necesito Para salvarla Lo nuestro es tuyo Portadora del águila Puedes entrar en la cueva Por el disco Pero no soy La única custodia ¿Lobos? Osos Malaca Ahora vas a darte cuenta De algo maravilloso Vale Es que en algún momento Dijeron Buah Pues ponemos Lo más Lo más Lejos posible A estos ¿Había un oricalco? ¿Había piedras preciosas Eso sí Pero ¿Había piedras preciosas? No ¿Había piedras preciosas? No hay Bueno Bueno Pues eso Que alguien dijo Gua Pues Y si Y si ponemos Esa cueva Exacto O sea Podemos Subir O podemos Subir Quiero decir Se puede subir O subir Pues yo Subo Como se Tiene que subir Joder Quiero decir ¿Qué os creéis? ¿Que estamos ahora mismo En un juego Que no sea Un Assassin's Creed? Pues no Eh Pues eso Ahora En cualquier sitio De estos Que nos han estado Andando por culo Como este Porque es difícil Ay Dios Que difícil No sé qué No sé cuánto ¿No? Pues Esta aldea Tiene un aire Muy diferente Palabanas Tiene un aire Tiene un aire ¿Sabéis cuál es la putada? Que ahora no sé quién es la cazadora principal Ahí está Es la que va de naranja Va a atacarme Atácame, atácame Vamos, enséñame cómo manejas esa cosa Que me están atacando Cabronas ¿Quién te ha enseñado a luchar? No era personal Había que hacerlo Hola, buenas ¿Quién te ha enseñado a luchar? No, no, no No, no No, no 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 Ah, por culo Yo no sé si... ¿Cuántas pieles pide el tío? Influencia Todo Teprem Pegó ¡No No No Ya Ah Arrr Ay No A El ¿Qué Vale Ahora sí, vámonos Uno, uno Y ya está marcado, así que vamos para allá Oye, pero Pero, ¿por qué todos los osos aquí Son Élites Me voy a la puta Iré a ver si el mercader Es capaz de hacerme un atuendo completo Con esta piel A espaldas, sí Era por aquí Ay, no En 160 Hay un tal Pero no sé dónde es Ahí Vale No lo tengo Toma ¿Qué andas buscando? A mí no me vale nada Gracias, mis dios Por fin podré infiltrarme entre las hijas de Artemisa Y unirme a mis hermanas Deberías replanteártelo Las hijas de Artemisa no suelen tratar bien a las intrusas ¿Qué harías tú? Busca un camino nuevo Y vive la vida Eres como ellas Crees que no soy lo bastante dura Matar no es fácil Y no es posible enmendarlo No